Yo, 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 yo Lentamente sienta como esta, fuerte el poder que me da Dios, barra las tentaciones a aguantar Por eso me siento bien, lágrimas no saldrán mas Vivo en guerra por fuera y por dentro tengo una paz que me llena Lo que hace que me tranquilice, que viva como quiera Y no como la gente dice, no dejaré que me prise Ni tener la vida triste y que luego se cuente como chiste Lo que quieres ser y yo no es algo malo Mi vida la valoro como si fuese un regalo No te rindas por ver lo difícil solo al mirarlo Si quieres saber si no puedes hacer algo, inténtalo Así que anda conmigo, salga del pique Corte el fuego, pica y no dejes que te pique Bendiciones manda al que critique Porque al hacerlo consigue que tu persona se duplique Mira que no pierdo mi tiempo en envidiar a nadie Porque antes que yo ha llegado a triunfar no me molesta la prosperidad de los demás Porque cada uno tiene su tiempo y mi tiempo llegará No se, temprano tarde me, yo seré el centro de De atención de esos seguidores vuestros Porque mi boca es un arma, mi terreno un cargador Y las balas, los versos que llevo dentro de los que cuando disparo a la gente sano Que ganándome envidiosos y hermanos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.